Zona Automotriz Muchos usuarios desconocen que no solo el aceite de motor es requerido para un automóvil. Además, existen partes móviles, por ejemplo, la caja de velocidades o el sistema de transmisión, que contiene una serie de piñones y engranajes que permiten el movimiento del automóvil y alcanzar altas velocidades. Es que con el uso estos se van afilando, es decir, se van haciendo más delgados y con el tiempo se van rayando y se parten literalmente. ¿Van soltando los metales? Van soltando los metales hasta que se parten los dientes y esto es la principal característica que debemos buscar en un aceite de transmisión o para engranajes. Estas fricciones metálicas deben ser protegidas y debidamente lubricadas. Ahora, una cosa es el lubricante y otra los productos separadores de metales como Supercut. Por eso invitamos a Laura, quien también es graduada en mecánica automotriz. Ella nos explica para qué sirve este producto. Pues el Supercut logra eliminar el roce entre los metales. Entonces, al eliminar el roce, va a alargar la vida de la transmisión o las cajas de cambio o el motor donde usted utilice Supercut. En el metal, él va a hacer repelencia y entonces no se van a rozar metal con metal. Y aquí tenemos a los representantes de dos marcas. Sus especialistas nos indican por qué. Tiene un alto contenido de aditivos antiespumantes que hacen que también no se dé la formación de espuma. Recordemos que los líquidos, por el hecho de ser líquidos, son formadores de espuma y más cuando están en constante movimiento. Recuerda que el engranaje está girando y girando y eso hace formación de espuma. Al obtener formación de espuma, si la espuma es demasiada, la protección de tu aceite baja. Ok. Cuando se hace el mantenimiento de estas piezas que nosotros acabamos de mencionar, ¿es importante siempre tener presente estos productos? Sí, es importante, pero no se utiliza en todos los cambios de aceite. Él queda adherido al metal químicamente, de forma que en el próximo cambio de aceite usted ya no lo va a aplicar. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que hacerlo? ¿Cuánto tiempo protege este producto? Perfecto. Él protege 80 mil kilómetros. Vaya, esos 80 mil kilómetros donde usted estará seguro que estos rozamientos están protegidos y actuando con los aceites. Recomiendo siempre, aboquémonos al manual del fabricante. Ok. Porque yo no te puedo recomendar un producto del cual yo no estoy seguro cuál es la certificación o cuáles son las especificaciones que tu fabricante nos da. Por otro lado, tiene que contener la cantidad de activos de extrema presión necesaria para que estos se adhieran a lo que son los dientes y los endurezcan y los protejan y así alarguen la vida de lo que es la parte dentada de todo lo que es el sistema de encrenaje. Y si usted utiliza un lubricante premium, imagínese el nivel de protección adicional que Zona Automotriz recomienda para estas poderosas 4x4, listas para una vida de trabajo intenso y claro. Siempre debes poner cuidado a las certificaciones para las cuales fue diseñado tu motor. Pero Licky Molly, ¿están seguros que este producto está formulado para estos propósitos? Exactamente, tus fabricantes brindan ciertas características que este aceite tiene que cumplir en el caso de los aditivos de extrema presión, en el caso de que sea un aditivo GL5 que también es una de las clasificaciones de calidad que da el API para este tipo de diferenciales. Bueno, Supercut sabemos que es una marca reconocida y que también es especialista sobre todo en este tema que son los metales. Y además sabe de que va a tener la economía de que no se va a dañar sus metales. Economía, efectividad en el producto, en los resultados que nosotros estamos esperando. Y bueno, pues muchísimas gracias Laura, nuevamente felicidades en este mes de las madres. Y ustedes y nosotros seguimos aprendiendo de toda esta información para mantener nuestro vehículo siempre al 100%. Vamos a seguir con más acá en Zona Automotriz.